¿Cómo te vas a partir con nosotros? No me acuerdo de nada, macho. Es largo el puto juego, eh. Bueno, y todavía no lo habíamos hecho los DLC, ¿sabes lo que quiero decir? Que tiene que ser el doble o el triple de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sabes? Vale, pues tú vas a descansar ahora, ¿no? Hay que decir igual, ¿no? ¿Cómo va a hacer el boss? Vamos a terminar esta zona, por lo menos. La cantidad de gente... Ya, si ya te veo, ya. Es que no te cubres, tío. Yo no te veo cubrirte. Me he quedado bugueado. Tío, estoy bugueado. ¿Puedes salir del mapa y volver a entrar? Espérate. ¿Dónde estás tú? Espérate, un momentito. Estoy bugueado, tío. ¡Mamá! ¡Mamá! Espérate aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, socorro! ¿Me ves? Tío. ¡Socorro! El yo, tío, 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 ¡me miradlo! El yo, tío, mami, tío... Mami, tío, tío, tío... Tío, 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 tío. Tío, tío, tío... ... ¿Puedes salir del miedo? Un poco más fruta. Otro barbacoelita de bajas. Alá, ¿qué es esto? Los animáticos. ¡No dispárenlo! ¡No dispárenlo! ¡No dispárenlo! ¡Por favor, no dispárenlo! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ronto!